El Frente de Defensa de Ayacucho advierte que no dejará que Dina Boluarte visite la región si las protestas en Lima terminan con heridos o fallecidos por la represión. Ayacucho, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, liderado por John Lapa, ha anunciado que no permitirá la presencia de Dina Boluarte ni de su Consejo de Ministros en la región si en las movilizaciones del 13, 14 y 15 de noviembre en Lima se resultan heridos o fallecidos debido a la represión policial y militar. En entrevista, Lapa señaló que el FREDEPA y las diversas organizaciones sociales están planificando una reunión para definir las acciones de apoyo a las protestas nacionales. Sin embargo, Lapa enfatizó que la participación no busca frustrar eventos como los Juegos Bolivarianos o conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, sino solo la llegada de Boluarte. Según el dirigente, este descontento no solo se limita al aspecto económico, sino que refleja una crisis política que ha afectado la confianza de los inversionistas y generado un ambiente de desconfianza en la región y el país. Caso en el marco de las jornadas del 13, 14 y 15 haya un muerto a causa de la represión policial y militar, nosotros como organizaciones sociales en Ayacucho vamos a impedir que Lina Boluarte, el Congreso de la República, vengan pues a lavarse la cara en los eventos, tanto los Juegos Bolivarianos como en la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho.